¡Ay, Gansan! No lo puedo creer Gansan, vamos a estar celebrando el programa Número 350 el viernes Oye, Gansan, 350 capítulos del que pasó Además de las repeticiones Esperemos llegar a los 1000 Gansan Vamos a estar aquí hasta como el 2028 Puede ser posible, si la grúa televisiva no nos llega Porque tenemos que ser visibles en todos los espacios En todos los espacios posibles Hoy, bienvenidos a un nuevo capítulo ¿Y qué pasó? Capítulo 347, martes 2 de abril Oye, Gansan, Netflix confirma el estreno de la tercera temporada de La Casa de Papel para el 19 de julio, Gansan Yo no vi ni la 1 Te pusiste a ver la 1 y la 2, Gansan, está buenísima Ok, voy Con Nairobi, con Tokio Uh, Gansan hermoso Nairobi, me gusta el nombre Nairobi Ese personaje lo hace Alba Flores Que sale también en la Vis a Vis En Vis a Vis, Gansan también, correcto Que es de las Preys Gansan, este sábado se inicia por, como ya dijimos ayer, el horario de invierno Se lo seguiremos recordando durante toda la semana Porque van a tener que retrasar el reloj A las 12 de la noche van a ser las 11 de la noche Y a las 8 de la noche van a ser las 7 de la tarde Claro, y a las 3 van a ser las 2 Y a las, ¿cómo se llama? A las 12 del día van a ser las 11 de la mañana Oye, Gansan, y también Recoleta impartirá la asignatura de Cultura y Tradición Mapuche en los colegios municipales Super bien Justicia para Camilo Cachillanca Y la próxima semana lo van a impartir en los colegios de las Condes Así es Porque sabemos que copian todo Francamente Copian todo Ya, ¿cómo se llama el programa? Eso es el Popolesum 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 Aquí comienza ¿Y qué pasó en el System? Es el día martes del System Sprite Born to Refresh presenta ¿Y qué pasó? Palabí Mirabía con éste te vas a casar con éste te vas a casar éste te mete los Jasperna a los 3 meses de casado ¡No! ¡Te lo juro, amiga! ¡Ganzas, qué heavy! Matrimonio igualitario para todos. Sí, no podemos seguir comentándolo al aire porque en verdad hay gente involucrada. Y políticos. ¡Hello! ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Estoy tan feliz porque tengo que cosechar una planta, fíjate. Estupendo. No sean mal pensadas, por favor. Una planta de ají que yo tengo. ¡Ay, qué rico ají, ven! ¿Tú dijiste algo? No, yo no dije nada. No, es que acá en el suiz yo escuché así como bajarle por uno y cosas así que le dicen a una. Pero el suiz, suazolán, usted tiene que entender que el suiz es un lugar como de una realidad paralela. Fíjate que sí. Aparte, suazolán, ya sabemos que abrir abundancia a mil está todo bien. Abrir, delay, veinte mil. Y además que son unos ají verdes y igual los voy a traer porque pican dos veces. Eso es lo más divertido que tiene. Que te pica hasta él, no lo voy a decir. Hasta el alma. Comencemos con la novia. Una vez alguien me... Yo nunca comí esos ají porque una vez alguien me dejó que ese ají verde siga la lengua y la raja. ¡Qué rico! Yo acá salí, vi una obra de teatro que era la Quintrala. ¿Ya? Y salía la Quintrala, llegaba la que es del Fernando González, el club de teatro, como que en el distanciamiento, de bref. Y yo una que... Una Quintrala rubia. Rubia, no. De los azules. La Connie González, que lo hacía maravilloso. Y la Connie llegaba así al centro del escenario y se tiraba un texto, bla, 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 muy de Quintrala y de repente se ponía a reír. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y por eso es que tiene estas cosas como que te sales, como que hacía una reflexión. Y me ardió hasta el odio. ¿Caché? Cuando vuelvo como con la risa, y todo lo que estaba. ¿Y la J? Por eso. Y de repente la J, como que... Sí, porque pica, ya te lo dije. No hay nada más rico que la J. Y el traste. Comencemos con las noticias. Comencemos con las noticias. En el ámbito nacional, Monarch la lleva. ¿A dónde? La marca chilena de calcetines y ropa interior Monarch ampliará su planta textil y se consolidará como la más moderna de Sudamérica. La inversión de la nueva planta alcanza los 14 millones de dólares y aseguran que generará 400 puestos de trabajo en operación que se suman a los 1.200 existentes en la firma. La reconversión del grupo textil Monarch implica además la adquisición de 200 máquinas de última tecnología que permiten producir un millón de prendas mensuales. Aldo Magnasco, presidente del directorio de Monarch, indicó que la perseverancia es clave sobre todo frente a un mercado asiático que amenaza el desarrollo de la economía local. Sabemos que el futuro viene bien, por eso nos atrevimos a invertir. En Chile se puede, hay que estar siempre trabajando, hay que estar poniéndose al día y que siguiendo así los casi 80 años que tenemos trabajando nos han demostrado que se da el éxito, concluyó. Casa, ¿qué te parece esta noticia? Que Monarch, no sé, tenga más pega, crezca. Que te marcha abajo, crezca. Me parece ideal. ¿Sí? Porque de un tiempo a esta parte, Gansa, siento que los calcetines han estado poco hermanables. Al debe. Han estado al debe. Han estado al debe porque nos hemos comprado, Gansa, estas tecnologías asiáticas que te provocan patologías. Gansa, yo de repente, yo decía, ah, voy a hacer una locura, voy a hacer una locura, me iba el persa de zapadores. Imagínate, persa de zapadores. Una locura, persa de zapadores, ¿cachai? Entre recolete y guanacos. Por supuesto. No, yo era, entre, claro, recolete y guanacos tiene toda la razón. Lógico, lógico. Y de repente yo decía, voy a hacer una locura, voy a comprar, como de repente, como películas piratas. ¿Ya? O, dile. Para hacer como arte, una instalación. Aparte que se llenan tanto las platas los actores de otros lados, ¿qué le va a hacer a un lucaso de una película? No, yo le diría. A un Avengers, ponte tú. Y claro, igual nuestro llamado es no a la piratería. Por supuesto. Siempre. Pero dije, voy a hacer una locura, voy a comprarme unas piratitas, ¿cachai? Y de repente, voy pasando cinco pares de calcetines por lucaso. Por lucaso. Me acordé de los lucasos que yo compraba cuando estaba estudiando. Soñado. Y bueno, y de repente, deme, deme 15 pares de calcetines. Imagínate, ¿qué hice? ¿Qué hice? Tres lucitas, casa. ¿Y cuánto pagaste en bonos para que te recetaran? Para sacarme los hongos que me provocaron los calcetines. Con un plástico, una diondés que se notaba de aquí a pío nono. La diondés. Como que esa cuestión es como que de repente tu mamá, tu abuela te dice uy, pero ¿a quién mataste? Deja la zapatilla afuera. Deja la zapatilla. me acordé de una compañera de trabajo de Bocari Club International. ¿Ya? Esa era, pero... Es londísima. Teníamos que dejar los bototos arriba y el techo. Lo juro, te lo prometo. A mí me ha pasado a casa. Por un dios que hay, la Andrea Drogueira. No, la Andrea Drogueira. No, no era esa. La máxima. No, la mínima. No, la Bailey. No, la... No, la Malengo. No, la Twister Shake de los globos. ¿La Twister Shake? No, la Vapsi. La Heather. No, la... ¿Cómo se llama? La... El Shoemaker. Juliano. Katherine Nielsen. Los Tigres de Bocara. No, el Neuro Mauro. No, el Cristian Cristian. Jonas Ves Lanita. Que chocó, chocó. Lanita. El Mago. El... Marcelo Soto. No, la verdad. Chete. ¿Cómo se llama? La Seca. No, el Pancho Saavedra. El Pancho Saavedra. Señor Cine. Claro. El Kenny Brady. Oh, el Kenny Brady. Gasi, yo una vez tuve una reunión de pega con Kenny Brady. La... Patti Cartagena. Patti Cartagena. La Karinka Strick. Karinka. Toda las grandes personalidades de monoterapia. No, Roddy. Roddy. El otro día que fui al Fausto el sábado andaba el Antonio. Oye, ¿existe todavía el Fausto los sábados? Yo fui para... Pero, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Súper bien, amiga. ¿En serio? Abajo, en la pista de abajo, tocaron esa... I wanna sex my chin. Da, da, da. Boom, boom, boom. Da, da, da. Boom, boom, boom. Me sentí gansa en 1996. Te sentiste la Coti de Generación 2000. Te sentiste la Coti. La Karola. La Karola Oliva Realness. Y tocaron también esa que te gusta a ti. Esa como de... Yo... You're free. You do what you want. ¿A mí sabes cuál es la que me gusta? Yo soy sexy. Se sabe. Eso me gusta a mí, que la tocaron en el Club Miel. ¿Se sabe eso o no? Eso igual es. Yo soy sexy. Se sabe. Nunca. Pero eso igual es más 2000, po. Gansa es clásica. Pero no es 90. Es un clásico. Es un clásico. Oye, me acuerdo que yo una vez Gansa llegó de las zapatillas de Honda. De los gansetines de Monarch. Llegó un guacho a mi casa y llegó y yo me tuve que ir al baño a sacar las zapatillas y lavarme las patas porque estaba pero podridísima. Con los cinco en mil. Con los cinco en mil. ¿Cuáles son tus motivos favoritos de cinco en mil? Últimamente, Gansa, me están gustando los calcetines con donas. Con donas, cacaché. Siempre muy importante con donas. Gansa, igual, ¿sabes que yo tengo un problema? Que calcetín que me pongo, que sea Monarch, sea el de cinco en mil, sea el que sea. Le haces un hoyo. Le hago un hoyo. ¿Y dónde está la papa? ¡Aquí! Parece que yo soy de pezuña grande. Yo no tengo uña, yo tengo pezuña. Tú no eres un homo sapiens. No. Tú eres un pezuñoide. Gansa, yo soy un pterodáctilo. Un Velociraptor. Un Velociraptor. Me acordé de un comercial de Monarch que salían por los niñitos como del colegio. Monarch, Monarch, Monarch. Y había unos deletes que hacía así como un paso más abajo. No me acuerdo. Yo me acordé con esto el de Hickory Hill. ¡Ay, qué era bueno! ¿Qué es ese? ¿Te gustó? ¡Te gustó! Cuando salía el doble de Michael Jackson que gana de haberle hecho eso. No, hombre, no, hombre, se cayó. No, hombre, se cayó. ¿Pero no viste lo que dije? No, no, digáselo. Yo te digo que gana de haberle hecho eso en verdad. Te acordé que lo dejaban caer. ¡Pah! Ah, bueno. Pues todos los abusos que cometiste. Infeliz. 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 Se fue sin pagar. Infeliz. Igual que muchos, ¿ah? Tenemos a uno aquí que se fue y no pagó nada, ¿ah? El dictador. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? ¿De qué estás hablando? Vamos con la siguiente noticia, Gansa. Y que chen que ahí en este caso no pasamos los familiares, po. Claro, po. No prescribe. O sea, prescribe, po. O sea. Sí, pues prescribe. Inccribe. O sea, debería como... Debería ser retroactivo. La familia debería pagar por culpa del caballero ese. Ya. Ya, vamos al ámbito de la salud, Gansa. Pastilla anticonceptiva masculina. Atención, hombres del estudio, porque esta noticia probablemente les va a cambiar la vida. Y gente, en su caso también, por supuesto, porque la primera pastilla anticonceptiva para hombres fue probada con éxito según reveló la Sociedad Endocrina de Estados Unidos en su reunión anual realizada en New Orleans. El medicamento denominado 111-Beta-MTCDC o algo así es una testosterona modificada que combina las acciones de una hormona masculina y progesterona. Nuestros resultados sugieren que esta píldora que combina dos actividades hormonales en una disminuirá la producción de esperma al tiempo que preserva la líbido, explicó Cristina Wang, investigadora principal y directora asociada del Centro de Ciencia Clínica y Transnacional del Instituto de Investigación Biomédica de Los Ángeles, California, ¿El Medio Nombre para decir un hospital? ¡Huevona! Continente americano del norte que el dólar está a 650 pesos venta y 649 compra. Entre los participantes del estudio la testosterona se redujo a un nivel promedio equiparable a la deficiencia de andrógeno sin experimentar ningún efecto secundario grave. Se espera que de concluir todos los estudios con buenos resultados el anticonceptivo masculino esté disponible de aquí a unos 10 años más. Más encima de aquí a 10 años más. Y si es que concluye con éxito. Y en esos 10 años más vamos a estar plagados cabros chicos. Y no quiero cabros chicos. Ya saben, ya lo he dicho. Chiquillos heteros en el estudio porque aquí están hablando sobre como un método anticonceptivo para los hombres. Nosotros no tenemos eso porque nosotros no vamos a dejar embarazados a nadie a ningún guacho. Se lo irán a tomar. Y, pero yo creo que igual ustedes tienen que saber que el preservativo del condón es el método más efectivo no solamente para prevenir un embarazo sino que también para las ITS para el VIH y para un sinfín de enfermedades que se transmiten pero mencionemos la gonorrea la sífilis el papiloma humano la clamidia la candiasis los hongos los herpes sí, un montón montones montones entonces por favor como que siempre el llamado es que va a haber esta pastillita no voy a dejar embarazada ninguna mina no tómesela sí, tómesela pero igual ocupe preservativo ¿cachai? uno no sabe uno no sabe los tiempos no están como para pero nadie sabe lo que la virgen sabe igual igual será que culturalmente ¿cachai? porque cuánto cómo es el funcionamiento ¿cómo será? como que te la tomas ya antes de la relación o tendrías que tomarla como todos los meses es que sería hermoso que se la tuvieran que tomar todos los meses ¿cachai? así como y que los guachos anden preocupados no, me tengo que tomar la pastilla me tengo que tomar la pastilla anticonceptiva y que lo empieza como no es que las pastillas las mujeres por lo menos como que de repente les provocan ciertas cosas que los hombres también le empiecen a provocar no sé que se vuelva más sensible ¿cachai? que se empiecen a conectar con su lado más femenino ¿cachai? así como con el femenismo con el femenismo ¿cachai? hay varios que están conectados como ponte tú el Vyron yo creo que está súper conectado con su lado femenino ¿el Vyron? el Vyron está súper conectado perdóname que te interrumpa no quiero ¿who es Vyron? no, no, no ¿Vyron who? bueno, who pero Vyron no es trans ¿tú piensas que está conectado con su labio con el femenismo? yo siempre entendí que era un chico trans que pase el Vyron no sabemos ¿quién me puede aclarar de esto? ¿Val? ¿Valedy Vyron? ¿dónde está la Valedy Vyron? no hay ni uno aquí ¿sabes que cada vez que llamamos al Vyron o a la Gualesca nos están mira y llega todo feliz y sudado y mira viene con las metralletas no y viene mira de las metralletas la tanda así este cabro y viene como saboreándose ¿qué va a ser Vyron? Vyron ¿a dónde estaba ahí? ¿cómo? pero si tú eres de piso Vyron tú eres de piso tú tienes que estar acá mientras nosotros estamos no Felipe es de Pronter tú ahí está Vyron imagínate pongámonos a mirar una ficción ¿cachai? yo te digo amiga ¿cachai? quiero ser el ¿cómo se llama? un acting caja de acting Valery Vyron pero justo no está no hay nadie estas cosas se mandan solas así no se puede ganar no hagamos noticias ahí estaba mira la y también viene como sudar y súper contenta ¿y qué pasa aquí? ¿por qué nosotros no sudamos? ¿quién nos va a hacer sudar? por favor ¿o tenemos que pagar para que nos hagan sudar? ¿con la devolución de impuestos que no nos va a llegar? claro el del barco el del barco barco ya casi ¿sabes qué me dio usted? amiga ¿tomemos Sprite? tomemos Sprite porque Sprite nos invita a neutralizar el odio con amor así es a los haters nosotros le decimos I love you hater I love you así es porque Sprite abraza la diversidad y nos invita como decía mi ganza neutralizar el odio con amor hay que mantenerse siempre frescas y nada mejor que hacerlo con Sprite porque Sprite born to refresh I love it I love Sprite me da risa que cuando este empieza a decir cosas este también va encima que nos desconcentra uno puede leer las noticias viene y acaba de decir oh que rico oh que rico no yo no dice uno dice en el ámbito no soy qué ciertas personas dicen no eso mi abuela y siempre está comentando rego oye ganza en el ámbito nacional que pasa llegó barata para ir a las europas a partir de abril como ya sabemos abundancia mil comenzó a operar la aerolínea low cost level en chile con atractivas ofertas para trasladarse entre santiago y barcelona en un vuelo directo ganza no te puedo creer perteneciente al holding europeo IAG los mismos dueños de Iberia y British Airways ofrecen tarifas que van según ellos desde los 169 euros cerca de 130 mil pesos con dos vuelos semanales desde Pudahuel a Barcelona la empresa también señaló que los recorridos son realizados en un Airbus A330-200 uno de los aviones de largo recorrido más populares y fiables del mundo aseguran además tener el sistema más moderno de entretenimiento a bordo y una wifi super rápida ganza Branco Carlesi de comunicaciones Nuevo Pudahuel señaló que buscan democratizar los cielos es decir que más personas puedan volar que antes no lo podían hacer con Level estamos apuntando aún más a eso ganza podríamos viajar en esta aerolínea nueva que crees tú o tendríamos que comprar el pasaje ahora para viajar en el 2021 porque probablemente con la demand si tienen dos vuelos semanales ya deben estar agotados los vuelos para Barcelona de aquí hasta este otro año aparte que la gente que vuela para Europa es gente súper egoísta entonces obvio que ya compraron todo ¿cachai? es que lo que pasa es que uno también se asegura porque si yo compré mi pasaje para irme a Barcelona o sea para irme a Madrid digo yo me voy el 14 de junio yo lo compré ganza como hace meses atrás ¿a mí no pediste autorización? por supuesto en la imprección de trabajo ¿a mí no fuiste a la imprección? ¿a qué tengo que pedirle permiso? tienes que pedirle permiso a la soa solán ¿al Christopher? no, si Christopher no tiene ni un peso Christopher yo me arreglo contigo amiga, el Christopher no tiene peso en el suite es la soa solán ¿la soa solán? ¿a ella la que tiene peso en el suite? bueno es la que tiene los contactos directos yo le quiero decir al Christopher disculpa papito Christopher hola es que te digo ¿cómo estoy? oye lo que pasa es que yo tengo como siempre hay que hablar como en tono sexy tonta ¿ya? como yo igual quiero decirte que yo pedí mis vacaciones para para junio y quería ver la posibilidad de de repente de que tú me dieras permiso para ir a a la Europa yo te prometo traer un imán ay que pobre que pobre nadie hay permiso que la coima pobre no ay que le costó vamos a hacer noticias que le costó sacar el no al Christopher no pero casa le salió uno dos tres no me encanta me encanta esas voces como esas voces masculinas con testosterona con anticonceptivo con no sé qué ¿qué hay que hacer? ¿qué? ah ya ay que me hacen así yo pienso que tengo que hacer la rueda yo la hago si me hacen así yo hago la rueda a ver hazla hazla po ¿no te está Ivana gloriando? ya ¿qué crees que la haga la mesa? ¿la hago ríe la mesa? no amiga no es necesario no es necesario ya espérate tiramos la vallada porque aquí no me amiga pero si yo la hice cuando hicimos el show de la catiusca ya pero la hiciste de drag ya eso no tiene que ver ya tú me parás no yo no prometí nada ay amiga espérate que tengo un CMR ya ya pero quieren que la haga vuelta y vuelta o o con puro lado y que se me va se me va a caer el teléfono yo me pongo acá no me vaya a pegar yo lo pongo acá y yo no me voy a caer y yo no me voy a caer ay los hijos de la nebio amiga es que me siento las piernas es que estoy con este pantalón ganza y con estos zapatos de marca amiga es que me encanta cuando en estos momentos es como el adrenalismo ay no es terrible es terrible ganza pero todavía yo hice la posición invertida ya po o si querías así la invertía y yo te agarro la falta si pasamos y rompíamos y nos caía pésima amiga con ayuda tomame de la cintura ya po que me vienen a decir a mi como se hace la rueda ya po así se hace ay gásame tenemos contrato podéis llamar a la Ash al tiro llámala al tiro al Ash podéis llamar a la Ash mira este me quiere grabar haciéndola quiere grabar mi ridículo ya po sabes que no no te vas a dar el gusto no no quiero amiga porque tengo mucho miedo ganza podemos decir que se te hizo qué vergüenza más grande qué vergüenza más grande ganza mira te están haciendo sonidos de gallina mira como decimos allá está la Connie grabando igual prometes cosas y después no las cumples pero es que no siempre uno puede hacer eso ya vamos con la siguiente noticia cansa lo que pasa amiga que el como se llama que acá el plató es muy pequeño y tengo las piernas muy largas y no quiero chocar con los pero es muy Naomi Smalls sí me alata no quiero después que el carpio se tenga que ir arreglando todo hasta las tantas con el vegetal no que lata me alata y el como se llama el otro y el gitano y el paquetito ¿qué es? ay perdón el tito el tito el tito yo le digo paquetito mami mi amiga mi amiga es súper así ay ya que se empezó ya seguro mi amiga ya sigamos con las noticias en el ámbito de la science season cambiará el color del mar ¿cómo? ¿por qué vemos el mar de color azul si el agua es totalmente transparente? este es probablemente el cuestionamiento que todos y cada uno de nosotros nos hemos hecho en algún momento y la razón de por qué vemos colores azulados verdosos o turquesoides entre otros responde a que cuando los rayos solares inciden sobre las moléculas de agua la mayor parte del espectro de la luz es así de esa manera como que no tenía un final no tenía un final la noticia la noticia las mutlaciones no se ha impijado lee nomás las puniciones su azulado el verde que podemos distinguir en el espacio del mar se genera por fitoplancton fitoplancton ¿qué es una cristofe? cristofe del fifo ah fifo fitoplancton un conglomerado de algas microscópicas me encanta el conglomerado se me imagina como un holding muy grande obvio Nature Communications publicó el estudio Ocean Color Signature of Climate Change of Inchichut Massachist lo más importante lo más importante es que fue el mit el mit el mit que advierte como el aumento o disminución del fitoplancton afectará el color del mar en palabras sencillas se ve azul se ve azul porque el cielo azulado y las ay yo no quiero seguir leyendo amiga hay palabras sencillas para la investigadora Dutkiewicz los cambios no parecerán enormes a simple vista y el océano aún parecerá que tiene regiones azules en las regiones subtropicales digo y más verdes cerca del ecuador y los polos esto se puede traducir en que la porción azul será más azul y la verde o sea usted si es un niño y no está viendo siga pintando el mar como azul esta noticia Gansa ¿sabéis lo que hago en la rama de este árbol? Gansa yo he visto el mar ay Gansa la tiró por allá y se me devolvió por acá oye no ay Gansa todavía ni la tiró y se me devolvió ¿cómo esto? a ver ¿viste? ahí tení que tirar la ropa ¡ay! ¡ay! ¡me dio! ¡me dio rabia! Gansa te cayó en el ojo ¡no es primera vez! ¡amiga! ¡la primera vez que te cae en el ojo! Gansa ¡ah! ¡ah! Gansa O sea, ¿cuántas veces te han caído pelotas en la cara? ¡Muchas! ¡De dos a cuatro! ¡De dos a cuatro! ¡Por vez! ¡Ay! ¿Cómo? Amiga, te tengo más relectiles. Amiga, hagamos una guerra. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! Pero casi yo me voy a poner como un encapuchado. ¡Amiga, sí! ¡Vatalecen! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, fíjate! ¡No! 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 A ver. Amiga, juguemos al tombo. Con la tabla. ¿Cómo al tombo? ¡Al bate! ¡Al bate! ¡Allá! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Corre! ¡Me toca! ¡Tú, tú, tú! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con la otra base! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Conmigo en el abajón! ¡Ah! 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 ¡Alabó! 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 ¡Ya nos vemos! ¡Chao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Sprite. Born to refresh. Presentó. ¿Y qué pasó? ¡Panifluor! ¡Panifluor!